No me preguntes por qué estoy triste, porque eso nunca te lo diré. Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no perdí. Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no perdí. No me preguntes por qué estoy triste, porque eso nunca te lo diré. Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no perdí. Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no perdí. Cuando tan solo ella se veía, ella se ha sido reforzada. No me preguntes por qué estoy triste, porque eso nunca lo dejó, lo diré yo. No me preguntes por qué estoy triste, pero esta pena no te lo diré. No me preguntes por qué estoy triste, pero esta pena no te lo diré. No me preguntes por qué estoy triste, porque eso nunca, nunca lo diré. No me preguntes por qué estoy triste.